¿Se acuerda del monte Kraken, presidente? Con juras del eje, sabotajes camuflados y oro. Pero la historia comenzó hace muchos siglos, cuando la antigua civilización Izca, de forma controvertida, decidió establecerse debajo del volcán al que adoraban. Se mascaba la tragedia. Años después, cuando los aliados y el eje se enfrentaron en medio mundo, todo cuanto quedaba de los Izcas era la leyenda de un tesoro y su maldición ambigua correspondiente. El tiempo es oro, presidente. Sobre todo para los líderes de nación ajetreados. Para un niño jugando en el patio lo es menos. Ah, presidente. ¿Es suya esta isla? Es muy... bonita. Ahora que hemos acabado con los cumplidos, hagamos un trato. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Los activistas de acción militar nos recuerdan que puede suceder aquí. Donad todas las balas que ya no queráis para que nuestros soldados sigan disparando. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Presidente, los trabajadores tienen una petición. Quieren dejar de trabajar. Pero como es imposible, han preparado otra petición de repuesto. Todos me llaman inversor. No me gusta tener que meter... Fabricar cosas está bien, ¿verdad? Por eso se llaman bienes. Porque vender está muy difícil. Su juicio es siempre impecable, Presidente. Algunos dicen que mientras queden naciones sin conquistar, nuestra patria no estará completa. ¡Gracias! A veces me pregunto, ¿cómo será su extrema unción, Presidente? ¡Gracias! 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 ¡Exportar, Prezi! ¡Gracias! 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 vine a verle en cuanto supe que estaban y ¡Gracias! 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 ¡Los ciudadanos exigen votar, presidente! Aparentemente, quieren poder elegir la manera en que les gobiernan. ¡Qué egoístas! Trópico, mi amada patria, mi pueblo adorado. Con dolor os he visto trabajar, pero tened fe en mí, el presidente. Vuestras penas pronto habrán pasado. ¿Se aburre mi pueblo? Dejad que os entretenga. ¿Nada os hace reír? Yo os daré la diversión que necesitáis. ¿No disfrutáis de la vida? Ya la disfrutaré yo por vosotros. Dios no dejará sin amparo nuestras hermosas costas si trabajamos duro. Nuestros amigos religiosos así lo garantizan. Y estamos en deuda con ellos en esta vida y en la próxima. Claro que también tenemos enemigos. Esos supuestos aliados pretenden confundirnos comenzando por el nombre. Su propaganda es buena, pero no nos engañarán. A partir de ahora, apelaré a vuestra fe. Superaremos... Mis promesas están hechas con humildad, pues Trópico soy yo. Recordad, votar al presidente es votarme a mí. ¡Gracias! 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 ¡Seguro que los buenos ciudadanos de Tro... ¡Gracias! 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 Ha sido una victoria ajustada y así por el menor de los márgenes el presidente continúa al mando por un amplio margen me informan de hecho ha sido una victoria arrolladora y así no me gusta tener que meterle prisa pero y 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 le clean il ya 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 ¡Suscríbete! 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 Se ha confirmado que nuestra querida mascota del ejército, el Capitán Trópico, aparecerá en la gala de la Organización de Servicios de Trópico. ¡Arriba esa moral! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Le interesa algo de lo que tengo? ¿Le interesa algo de los jugadores para la ¿Le interesa algo de agotación natural? ¡Cresíbete! ¡Suscríbete! Y ya está listo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El nuevo mapamundi publicado por Palacio muestra cómo los aliados y el eje pierden terreno mientras que Trópico se ha anexionado Groenlandia y la Antártida. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Vine a verle en cuanto supe que estaban disponibles. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Los coches voladores son el futuro? Solo si Trópico gana la guerra. Recordad, para tener coches voladores, estad atentos y comprad bonos de guerra. Ahora, ¿verdad? ¿No? ¿Graje? Coloco a la guerra. Estoy queriendo la guerra. ¿No? Lo que he hecho es que me gustan. Democraticas? Es una rokota. Cuando me voy por ahí, es el cielo, sí, es que mi destino es ser feliz. Nos llega la noticia de que unos vándalos sorprendentemente organizados están dañando edificios civiles en trópico. Pero no os alarméis, no se trata de un ataque rebelde. ¿Le llama la atención? No se trata de un ataque rebelde, no se trata de un ataque rebelde. Es que me gustan las cosas, y como ves, es la vida ideal. ¡Vive! ¡Viva! 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 �� ¡Gracias! Los ciudadanos exigen votar, presidente. Los ciudadanos exigen. 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 ¡Gracias! 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 Un oyente nos escribe y pregunta, ¿cómo puedo ayudar a Trópico a ganar la guerra? En Palacio responden, votando al presidente en las elecciones. ¡La victoria ha sido aplastante, presidente! ¡Presidente, yo sé que siempre cumple sus promesas! ¡Tenemos los resultados! ¡Una victoria decisiva para el presidente, comandante en jefe que tiene ganado nuestro amor! ¡Gracias a todos! ¿Presidente? Puede que sea. ¿No se cansa de ver? Puede que sea. Puede que sea. Puede que sea. En Trópico se ha comenzado a practicar un nuevo deporte llamado rebelión. Palacio recuerda que sin licencia, jugar a rebelión está prohibido. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Está ayudando a Legia a robar nuestro propio oro? En serio, ¿cómo lamento no haber vivido los días en los que Dios cubría de fuego y azufre a los malvados? En el último, le enseñará humildemente a Ad. La voz de Trópico recuerda a los ciudadanos que estén alerta, que coman con frugalidad y que compren bonos de guerra. La victoria depende del tamaño del tesoro de palacio. ¡Alegro de verle! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mejor que nada, presidente. ¿Va a ser ese su epitafio o tiene pensado vivir eternamente? Se han presentado varias oportunidades. Se han presentado varias oportunidades. No hay problemas. No hay problemas. ¡Gracias! ¡Déjeme tranquilo! ¿Puede creer que este volcán es de los pequeños? ¡Que Dios nos ampare si el monte Kraken salta por los aires! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿U-Bot o Submarino? ¡Presidente! ¡Ya sabe que a mí no me gusta cotillear! ¡Pero tengo que contarle algo! ¡No! Tengo un problema, presidente. Un saboteador ha estado acosando a los mineros que murmuran sobre la maldición Iska. ¡No me gustan las supersticiones y menos los problemas! Por si no lo ha notado, un volcán ha entrado en erupción, presidente. ¿Ya se ha quedado a gusto? Es un síntoma de lo negra que es su alma. O algo así. ¿Una mina de oro? ¿Bajo un volcán activo? ¿Y supervisada por el eje? Usted sí que sabe crear situaciones fiables, presidente. ¡Buenas noticias, tro... El humo del volcán dificulta la visión, presidente. Y un ejército necesita ver. Se llama... Impeli... Eh... Ingeli... Intoli... Espionaje. Presidente, siempre supe que estaba lleno de virtudes. Como la de exasperarme. Que es una virtud al fin y al cabo. ... Prohíbe. Ha, ha. ¡Suscríbete! 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 Vine a verle en cuanto supe que estaban disponibles, presidente. ¿Sabía usted que un tercio de los apóstoles eran pescadores, presidente? Cuatro veces más que terroristas antirromanos. ¿Sabe usted algo de un saboteador, presidente? Dicen que un pingüino cargado de explosivos está dando serios disgustos al eje. ¿Podría ayudarle? ¡Suscríbete! 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 Una improvisada competición de vandalismo ha finalizado con la victoria de los rebeldes de trópico ante la autoridad local por dos paredes enteras. ¡Suscríbete! 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 El saboteador no ha regresado. Y los cargamentos de oro van según lo previsto. Pero como dice el canciller, hay que planificar para el fracaso cuando todo parece ir bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Los ciudadanos exigen votar, presidente! ¡Trópico! ¡Trópico! Hay quien le llama amargo valle de lágrimas. Pero para mí es el valle de lágrimas que llamo hogar. Nuestro espíritu es inquebrantable. ¡Álzate trópico y no derrames más lágrimas! No creáis que no oigo el lamento de los enfermos. Decís que no hay médico para diagnosticar tanta enfermedad. Pronto todos conoceréis el nombre de vuestras dolencias. Dios no dejará sin amparo nuestras hermosas costas si trabajamos duro. Nuestros amigos religiosos así lo garantizan. Y estamos en deuda con ellos en esta vida y en la próxima. ¡Hablemos de la salud nacional! ¿Más médicos dicen por ahí? No basta con eso. Necesitamos mejores médicos que trabajen más horas por menos dinero. Mis promesas están hechas con humildad. Pues trópico soy yo. Recordad, votar al presidente es votarme a mí. No me gusta tener que meterle prisa. ¡Hablemos de la salud nacional! ¡Hablemos de la salud nacional! ¡Hablemos de la salud nacional! Vine a verle en cuanto supe que estaban disponibles. ¡Hablemos de la saludöffante. ¡Hablemos de la familia Divina! ¡Hablemos de la salud nacional. ¡Hablemos de la salud nacional! ¡Suscríbete! ...que la estación preferida del presidente. Nosotros... ¿Qué pone aquí? ¡Amamos al presidente con todo el corazón! ¡Suscríbete! 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 ¡Derrotamos a la contaminación, presidente! Voy a encargar una estatua del enemigo para celebrar esta victoria histórica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de la victoria arrolladora del presidente, un comunicado oficial revela que la oposición se va a retirar y podría no ser vista por un tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Han saboteado los muelles y el eje está en desbandada. Para salir de esa, hay que contar con unos refuerzos en condiciones. Un hombre normal se habría contentado con el oro que ha entregado, presidente. Pero el canciller no es un hombre normal. Esta isla tiene un gran problema con los volcanes. La planificación de la calefacción global de Dios no fue su mejor idea. Ciudadanos de Trópico, este anuncio es un servicio público. La lava parece ir lenta, pero puede ser engañosa. ¡No le deis con palos! ¡Gracias! 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 Un anuncio oficial desde Palacio declara que estamos ganando la guerra. Seguid escuchándonos para averiguar en qué bando estamos actualmente. panel veremos, ha? ¡Gracias! Colorado Rivera Type obsolet en los boltos ¡Gracias! 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 Esta isla tiene un gran problema con los volcanes. ¡Gracias! 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 ¡Ciudadanos de Trópico! Este anuncio es un servicio público. La lava parece ir lenta, pero puede ser engañosa. ¡No le deis con palos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Penúltimo le enseñará humildemente algo. ¡Suscríbete al canal! Misiles. La nueva amenaza que cae del cielo. Palacio asegura a los ciudadanos que no hay país que crea que vale la pena lanzar misiles sobre Trópico. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ahora, un mensaje del presidente. Comprad bonos de guerra. Todos ganaremos la guerra. Vosotros ganaréis premios. ¡Gracias! 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 Esta isla tiene un gran problema. Buenas noticias, trópico. Gracias a las erupciones volcánicas, las noches del futuro inmediato... Los ciudadanos exigen votar, presidente. Aparentemente quieren poder elegir la manera en que les gobiernan. ¡Qué egoístas! Pueblo de trópico, ¡soy yo! Habéis demostrado tener fe en mí. Y esa fe tendrá su recompensa. Todos los tropicanos tendrán lo que merecen. No se me olvida vuestro bienestar espiritual. Necesitáis lugares donde rezar, confesar vuestros pecados y echar la siesta antes de la sagrada comunión. Dios está en todas partes, pero no es buena idea adorar al aire libre en temporada de huracanes. Dios no dejará sin amparo nuestras hermosas costas si trabajamos duro. Nuestros amigos religiosos así lo garantizan. Y estamos en deuda con ellos en esta vida y en la próxima. ¡Soy yo! 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 ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Presidente! ¡Sus maniobras pot! ¡Suscríbete al canal! 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 Esta isla tiene un gran problema con los volcanes. La lava parece ir lenta, pero puede ser engañosa. ¡No le deis con palos! ¡Suscríbete al canal! 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 Recordad, trópico podría ser invadido en cualquier momento. ¡Mantened el kit de supervivencia a mano! En caso de pánico, respirad en la bolsa de papel. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Estoy ocupado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Los ciudadanos exigen votar, presidente. Aparentemente... ¡Gracias! ¡Tropicanos! ¡Pueblo mío! ¡Hijos míos! ¡Me honra vuestra prosperidad! ¡Mi fe es vuestra solidaridad! ¡Y acepto con gracia vuestro amor! ¡Sois mi trópico! ¿Se aburre mi pueblo? ¡Dejad que os entretenga! ¿Nada os hace reír? ¡Yo os daré la diversión que necesitáis! ¿No disfrutáis de la vida? ¡Ya la disfrutaré yo por vosotros! ¡Dios no dejará sin amparo nuestras hermosas costas si trabajamos duro! ¡Nuestros amigos religiosos así lo garantizan! ¡Y estamos en deuda con ellos en esta vida y en la próxima! ¡Hay quien dice que Trópico es aburrido! ¡Soy yo, amigos! ¡Gracias por convertirme en lo que soy hoy! ¡Es un gran honor! ¡Viva Trópico! ¡Viva Trópico! ¡Hola! Esta isla tiene un gran problema con los bot... ¡Buenas noticias, Trópico! ¡Gracias! ¡Ein! ¡Zai! ¡Tri! ¡Vier! ¡Fünf! ¡Presidente! ¡Estoy contando hasta diez! ¡Hay veces que mi autocontrol legendario me lo exige! Entonces, presidente, sus esfuerzos por expulsar a los invasores se han traducido en el asentamiento permanente de estos. ¿Está utilizando psicología en ¿Está utilizando psicología inversa? Ya sabe que no me gusta el cotilleo A no ser que sea una noticia jugosa Y esta es oro puro Han quemado la embajada del eje, presidente ¡Ha sido la monja! Así que es posible reinsertar la columna vertebral si hace falta, ¿eh? ¡Qué milagro médico! ¡Qué terrible error acaba de cometer, presidente! ¡Gracias por ver el video! 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 Estoy totalmente preocupado por la seguridad de mi país. La guarnición está completa, presidente. Nuestro régimen de entrenamiento es muy duro. Los comandos solo duermen seis horas. ¡La mitad de lo habitual! El general Rodríguez y yo hemos hecho un pacto secreto para liberar Trópico del eje. Pero esto no es ningún secreto para usted, presidente. ¡Gracias! 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 Deje que aporte algo. ¡Gracias! Si me deja pasar, por favor. ¿Le he asustado, presidente? Soy yo nada más, penúltimo, haciendo nada de la manera menos sospechosa. Seguro que los buenos ciudadanos de Trópico le votarán presidente. Yo mismo, sin ir más lejos. ¿Le llama la atención alguna de estas ofertas? ¡La victoria ha sido aplastante, presidente! Presidente, yo sé que siempre cumple sus promesas. Según el presidente, esta ha sido la mayor y más inolvidable victoria política de la historia de Trópico. Pero seguro que en Palacio están pecando de modestia. Yo también te tengo laUD. Todos los propios sonido de la historia. ¡Suscríbete y dale a la campanita de Passeí! ¡Suscríbete y dale a auch. ¡Hasta la campanita de Passeí! ¡Dónde la campanita de Passeí! ¡Más en Casa de Passeí! ¡Suscríbete y dale a like! ¡Búnta pescaya! ¡Déjeme tranquilo! 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 ¡Déjeme... 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 ¡Déjeme...